Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julio Frías y nuevamente para presentarles charlas desde el Provincial, desde el Teatro Juan Carlos Arabia. En esta oportunidad vamos a charlar con Álvaro Ulloa. Álvaro Ulloa se ha desempeñado, como ustedes bien saben, como director del INADI, Sede Salta, y también como al frente de la Defensoría del Pueblo. Él es abogado y además es el fundador del PPS, el Partido Propuesta Salteña. Lo dejamos con Álvaro Ulloa y estas charlas desde el Provincial. Álvaro Ulloa, bienvenido. Gracias, Guaiti. Lindo que hayas venido. Me encanta haber venido. Y antes que nada quiero preguntarte algo que todo el mundo te va a preguntar. ¿Hay apellidos que pesan? ¿El tuyo te pesa? No. A ver, el mío es un orgullo para mí. Y a veces sentís que tenés que estar a la altura de las circunstancias. Sentís una suerte de obligación, de una conducta. A veces la podés sostener, a veces te cuesta más sostenerla. A veces no tenés tantas ganas de seguir sosteniéndola, en algunos casos. Para mí en lo particular nunca me pesó en términos de hijo. Nunca lo usufructué en términos políticos. Yo sostengo que los votos no se heredan. Hay partidos que le prestan la estructura a los familiares. Y le ponen la estructura a los familiares. Pero los votos no se heredan. Lo que se puede heredar es la estructura, la guita, el manejo. Esa es otra cosa. Que lo hemos visto mucho. O sea, de hecho, lo ves en los próximos días, probablemente, con Máximo Kirchner, asumiendo la presidencia del PJ bonaerense, cuando no tiene una historia para asumirla. Pero no, nunca me pesó. Y siempre fue un orgullo y para mí un motivo de satisfacción en Salta, principalmente, caminar como Ulloa. Y hay otro detalle. No solo tu papá fue gobernador de Salta, fue marino, fue parte del gobierno militar. Sino que tenés un tío que es sociólogo, que es marxista. Y tenés un parentesco con el Che Guevara. Tu familia es un caso increíble. Sí, yo tengo mi tío, el mechizo de mi padre, Fernando Ulloa, el psiquiatra, fue el psicoanalista de Madres de Plaza de Mayo. Yo estuve exiliado en el año 80, creo, 79, 80. Yo, encima, tenía un contacto bastante estrecho porque él tenía, tiene un hijo. Bueno, ahora falleció mi tío, pero tenía un hijo justo de mi edad. Yo era el único primo que tenía, así que teníamos un contacto bastante estrecho. Pero, así que, siempre digo que uno recibió distintas influencias, ¿no? Pero, sobre todo, una influencia que me dio mucho mi viejo, que fue de ser libre. Papá decía, es muy lindo criar hijos libres, hay que atenerse a las consecuencias. ¿No es cierto? Porque cuando sos libre, haces cosas distintas. Pero, nos crió libres, no nos crió con un mandato de, de, esto es como tienen que ser en términos religiosos, que de hecho, papá lo era, y mucho, no nos crió con un mandato de que había que seguir una carrera, de que había que pertenecer a un partido, que había que tener, sino que el mandato era de conducta, de, de, de honestidad, de, de ser buena gente, de, de, de no creértela, sobre todas las cosas. ¿Y de tu parentesco, cómo viene? ¿Cómo? ¿Y de tu parentesco con el Che, cómo viene? Eso es por parte de mamá. Mamá es de la Serna, el Che Guevara era Guevara Lynch de la Serna. Era una, primo segundo de mamá. Pero, tampoco tuve influencia. O sea, yo tengo claro que el Che, más allá de ser una figura de, tremendo atractivo para, para una época, terminó matando más de 200 personas. Y, no es un ejemplo que yo diga, Che, qué maravilla esto. Terminó, terminó fusilando mucha gente por, por homosexualidad, terminó fusilando mucha gente porque no estaba de acuerdo con la revolución. Y el camino de la violencia, al menos en lo particular, yo creo que es un camino que no, no podemos alentar, no podemos poner como, mirá que ídolo a una persona que desarrolló ese grado de violencia en los 60. Todo tiene época. A ver, vendrá quien te diga, bueno, Güemes era violento. Sí, seguramente en una época. Y los 60 fueron muy violentos también. Eran los tiempos así. Eran tiempos violentos. Yo creo que cada uno es un hombre de su época. Nuestra época, estamos intentando salir de la violencia. Estamos intentando que la violencia no sea un paradigma a decir, yo quiero vivir en este paradigma. Entonces, creo que glorificar figuras, porque tiene una buena foto y una buena boina y un buen habano y onda revolucionario. Y uno tiene que mirar toda la película. Y toda la película incluye muchas muertes. Incluye una Cuba con 61 años consecutivos con el mismo gobierno. Que es una monarquía, una dictadura. Eso lo tenemos claro todos. No hay una opción democrática en un gobierno de 60 años. O sos la reina de Inglaterra o sos un dictador. No hay otra forma de quedarte 60 años. Ahora, ¿qué opinas, Álvaro, en relación a todos estos jóvenes que levantan banderas de causas, que desconocen o conocen en realidad muy poco, ¿no? Y que están muy influenciados y muy permeabilizados a través de lo que reciben por ahí de sus mayores, sean hermanos, otros familiares, o aquellos que los acercan y los hacen amar algo que ni siquiera conocen prácticamente. Me tiene muy preocupado no el tema de los jóvenes, me tiene muy preocupado el tema de los maestros, como vos decís, el que los acerca, el que les enseña. Para mí la vida, la vida en términos históricos es una película, no es una foto. Yo creo que Argentina en algún momento de sus últimos años decidió mostrar fotos. Decidió idealizar momentos y decidió generar una suerte de cultura peleando a favor de esos momentos. Y estos no fueron fotos. A ver, esto se está viendo muy claramente en un tema muy doloroso para Argentina, como fue todo el tema del proceso de la subversión. Es un tema muy doloroso y que uno no puede tratar el tema del proceso de la subversión con la palabra memoria. Hay que tratarlo con la palabra historia. Vos mirá de que parte del slogan sobre el cual se maneja esto es memoria, verdad y justicia. Y la verdad la palabra no es memoria, porque vos tenés una memoria distinta que la mía de lo que nos pasó hace cinco minutos. Vos me preguntás cuál es mi memoria del proceso. Pusieron una bomba debajo de casa, 1975, cuatro de la mañana. Yo tuve que bajar desde el sexto piso corriendo por la escalera con 14 años. Vos me decís cuál es mi memoria. Es eso. Antes del proceso, estoy hablando gobierno de Isabel Perón. Si tenía 15 años, ¿qué más me voy a acordar? Ahora, si voy a guiar todo mi desarrollo de lo que fue Argentina, alrededor de que pusieron una bomba debajo de casa, en la peluquería donde iba Isabel Martínez de Perón, que de paso se ha dicho, mataron a la mujer y a la hija del portero. O sea, como para que quede el panorama completo. Y voy a entender de que toda la historia de los 70, en la bomba de abajo de casa, estoy equivocado. Entonces no podemos seguir manejándonos con la palabra memoria. Tenemos que manejarnos con la palabra historia. Y la verdad es que la historia dista mucho de la memoria. Bueno, pero la historia en definitiva es una memoria colectiva. No, la historia es documentos oficiales también. La historia no es testigos y punto. O sea, la verdadera historia se basa en documentos oficiales. Documentos escritos, fotos, números. Testimonios. Testimonios. El resto es como lo percibimos. La memoria es como lo percibo. Vos seguro que tenés una memoria de esa época, que a lo mejor es distinta que la memoria de otro. Y no sos un turro, ni sos un facho. Sos un tipo que la vivió desde Salta, ponelo, y yo la viví desde Buenos Aires. La viviste vos desde Tucumán, yo la viví en tal lado. Uno en la facultad, otro en el colegio. Creo que cuando analizamos que Argentina queremos seguir deteniéndonos en la memoria de los 70, es un error espantoso. Yo quiero una Argentina que supere los 70, que sea parte de su historia, no parte de su memoria, y que todos los días tengamos que rendir un homenaje y un revival de esto. Bueno, pero estamos viviendo un revival de un grupo de gente, de argentinos que es 70, ¿no? Sí, estamos viviendo un revival. Estamos viviendo un revival 70, pero no nos está haciendo bien con esa revival. Yo estoy viendo temas en términos no solo de economía, que son tremendos, sino en temas de salud, de seguridad, de educación. Y lamentablemente estamos viviendo un revival. Muchas veces se mencionan que hemos perdido una guerra, que es la más importante de todas, que es la guerra cultural. ¿Considerás esto? A ver, considero que no debió haber habido una guerra cultural. Punto número uno. Bueno, pero hay días que sí lo siento, quizás no sean los términos más, no sean los mejores términos para que nos ocurra, pero hay días que sí lo siento. Ayer leí un artículo de una mujer de Página 12, referido a Cristina y cómo la están persiguiendo, y seguía planteando cuándo se va a descubrir lo de Maldonado. Y vos decís, che, a ver, tenés 55 peritos que te dicen cómo murió Santiago Maldonado. Pero en tanto y cuanto el periodismo lo siga poniendo en duda y planteándolo en términos de que escondieron algo. Y es parte de una suerte de batalla cultural, llamémoslo, ¿no es cierto? Hoy se está dando otra con el presidente diciéndole hay que meterle mano a la justicia porque corremos el riesgo de que Cristina vaya presa. Y vos decís, yo no quiero una cultura de hay que meterle mano a la justicia. Yo quiero una cultura social que diga, a ver, estas son las reglas de juego sobre las que jugamos. No podemos cambiar las reglas de juego permanentemente a favor de cómo yo quiero que se dé la vida en términos de país, ¿no es cierto? Sino que estas son las que acordamos. El preámbulo de la Constitución dice nosotros los representantes del pueblo reunidos hemos acordado esto. Y pone una serie de pautas sobre las cuales nos pusimos de acuerdo y lo sacamos en 1850 y pico y lo volvimos a tener en 1994. Dijimos, bueno, este es el contrato social que vamos a vivir es este. No da para que vengan a decirme bueno, pero ahora no me conviene y cambiemos tal cosa y corrijamos la corte y movamos. No, tenemos que movernos todos sobre la misma sociedad. Si no es... Claro, pero es difícil en términos, digamos, de crecimiento si lo hablamos a nivel de país porque acá está incluido absolutamente todo y para salir del atolladero una vez más tiene que haber un gran acuerdo pero desgraciadamente estamos en un momento donde lejos de un acuerdo hay como una insistencia en querer agrandar más todavía la famosa brecha. Hay toda una teoría política de la brecha de Laclau donde plantea que la forma de manejar el poder es teniendo un enemigo. No es cierto. Un enemigo que es muy abstracto el enemigo no tiene nombre pero a veces se representan medios de comunicación a veces se representan en el campo reíte hoy son los rachdears a ver, parte del enemigo figurado no es cierto son los grupos que tienen acceso a ciertos espacios y lo terminan convirtiendo en el enemigo. Pero en este caso el enemigo que han creado es el propio argentino que no piensa como ellos. Siempre el enemigo es interno ¿no? A ver, acuérdate no hay peor astilla que el enemigo. Pero es tan argentino como ellos. Pero claro que sí pero se ha creado una suerte de ficción de un enemigo hay una suerte de ficción de un enemigo te llaman los antivacunas te llaman los anti... Cuarentena Anticuarentena Antibarbijos Te llaman los antibarbijos fueron los runners fueron los rachdears a ver Fueron los surfers ¿te acuerdas? Fueron los surfers y nunca fueron los muchachos que fueron a ver a Diego el día del... Del velorio Del velorio Y no es contra Diego el tema sino que lo planteó No, no, no los que fueron a ver a Diego los barrabrabas que tiraron abajo la puerta de la Casa Rosada esos no fueron El culpable fue el surfer que agarraron en marzo volviendo de Brasil El culpable fue el pibe que salía a correr y se cruzó a dos metros de no sé quién El otro día leo una noticia de que dos rachdears de Córdoba y eran tipos que habían jugado hace ocho años ¿Entendés entonces? ¿Qué es? Es encontrar un enemigo ponerlo como el culpable de todos mis males no es que yo sea malo es que vos sos el que está haciendo las cosas mal y estamos pagando todos porque vos estás haciendo las cosas mal eso lo escribió la Claude ya lleva muchos años pero lo escribió y se fue a vivir a Londres a ver nadie me diga hagan esto y vive acá y la sufre y paga impuestos y no puede salir a correr escribió todo y vive en Londres y desde Londres te dice che muchachos me parece que no tienen que salir a correr che muchachos me parece que y te la maneja desde ahí son los que se van y te y te generan las teorías para que te maneje otro no me termina de gustar cuando tuviste un desarrollo político bastante importante en la provincia concejal diputado etc ¿qué te dejó y qué te quitó todo ese mundo? no diputado lamentablemente no fui nunca digo lamentablemente porque me hubiera gustado mucho fui concejal seis años fui defensor del pueblo seis años fui estuve en Inadi cuatro años que me dejó una enorme gratitud a ver poder representar de alguna forma a un grupo de gente es es algo realmente muy fuerte y es muy muy lindo me dejó la conciencia del gran desafío que implica cambiar Salta es un gran desafío los cambios que necesita Salta me dejó mucho aprendizaje a ver voy a decir algo que suena feo pero yo creo que hoy soy mucho mejor de lo que eran los 30 en términos de aprendizaje para poder volcarlo de alguna forma suena feo que lo diga yo eso es lo malo pero es como que aprendí muchas más cosas porque no llegas sabiendo la verdad es que vos no vas y asumís en el consejo de liberantes y sabes al crack que se las sabe todas eso es mentira hasta que no estás ahí adentro podés decirme que tengo una formación sólida en historia o en derecho o en economía en ingeniería eso puede estar pero el manejo de los consensos buscando políticas de desarrollo hasta que no estás ahí viviéndolo no lo tenés y vas aprendiendo mucho y descubrís que algunas verdades que creías inmutables no son verdades y no son inmutables porque tenías 35 y porque tenés 59 ¿no? por eso solo y cosas que que te parecían muy mal hoy las sabés mirar con otra cara justo respecto de eso hace un par de años si mal no recuerdo hubo una foto que una funcionaria se sacó junto a tu padre si y vos hiciste un comentario una referencia si y que tiene que ver con esto con esto de y vos ahí aclarabas lo que era el pensamiento de tu padre vinculado a esto vinculado a esto a una palabra clave como dijiste la libertad si bueno es una foto que lo invitó a sacarse Cristina Fiore a papá con un pañuelo celeste yo sostengo dos o tres cosas la primera es que yo nunca hubiera usado a un hombre de 95 años para una foto política creo que no podés usar a un hombre de 95 años para una foto política esa es la primera la segunda es que reconozco que papá hubiera sido celeste sin lugar a dudas porque era parte de su formación yo escribo una nota donde digo que mi padre se opuso al divorcio se hubiera opuesto seguramente al matrimonio igualitario y hubiera estado embanderado con el pañuelo celeste porque era un hombre como hablamos hace un ratito de su época mi padre se educa en un colegio católico antes de la segunda guerra mundial era un hombre de su época en ese momento esas verdades eran inmutables y yo fui a un colegio católico y aprendí muchas de las verdades inmutables y no eran inmutables en algún momento empezás a a mirar otra parte en algún momento sos capaz de mirar de que una chica que llega a un aborto es una situación durísima es una situación muy triste y es una situación que no me gustaría que esté presa por eso en algún momento decir yo tengo una hija y si mañana me dijese voy a abortar yo me volvería loco le diría que no pero de última instancia la acompañaría no me gustaría que vaya a un curandero en orán creo que los pañuelos verdes tienen un montón de reclamos que a mí no me no me contienen y detrás de los pañuelos celestes creo que hay una mirada religiosa del país con la cual tampoco como yo creo que vivo en una sociedad laica más allá de que sea católica más allá de que yo pueda ser católico o no y agradecía de que a mí me educaron con pañuelos blancos para que piense mi propia historia no para que tenga que aferrarme a un cuento o al otro y bueno en esa historia terminé apoyando a las chicas que que de alguna forma algún día tuvieron que abortar y prefería estar al lado de ellas yo creo que acá pasó algo muy importante Julio había una suerte de status quo una de las cosas que más te te gustan aparte del mundo político es el deporte me encanta amo el deporte ¿por qué te gusta tanto? a ver yo soy testigo del deporte no juego ni a los dados de chico me gustó en algún momento pero nunca fui bueno nunca tuve actitudes pero el deporte sublima un montón de cosas ¿no? te permite competir te permite divertirte te permite aprender nunca lo tomé por el lado de la salud física el deporte que también lo permite pero te pone reglas el deporte el deporte tiene reglas vamos a jugar bueno en esta raya fuera es fuera no la puedes tocar con la mano si jugas al fútbol es mano no podes meter un tacle al cuello si jugas al rugby es penal y no podes pasar al otro lado de la red con la raqueta si jugas al tenis y universalizó reglas y todo el mundo estuvo de acuerdo con las reglas vos mirá que no nos ponemos de acuerdo en nada en el mundo pero en las reglas del deporte dentro de una cancha dentro de una cancha estas son las reglas y el que las incumple sabe de que la están cumpliendo y que el referee va a venir afuera o faul o punto en contra eso es maravilloso lo segundo maravilloso es que te da amigos vos vas y jugas y no importa si sos flaco o gordo no importa vos vas y jugas ¿qué pasa con el deporte es usado políticamente? vivimos ejemplos a ver el deporte debiera tener políticas claras a favor del deporte es un espacio de contención imaginate en esta pandemia que hubieran abierto los clubes sociales punto no estoy hablando de los colegios clubes sociales que puedan ir a jugar al básquet al vole al fútbol miles de chicos que no podían estar en la casa en el barrio del tribuno en Santana que no se aguantaban más a los viejos en Castañares en departamentos chicos que sabemos que son chicos que de golpe viven 6, 7 en vez de ir a la esquina hubieran estado en un club punto número 1 eso en cuanto a lo que te digo que hubiera planteado yo como una opción hoy dentro del deporte creo que hacen falta más políticas deportivas hay algunas otras no y creo que siempre se va a usar el deporte políticamente lamentablemente pero se va a usar siempre es demasiado atractivo a nivel llegada el otro día yo vi boca arriba y vos me decís ¿cuántos tipos lo estaban mirando? hay dos millones de tipos lo estaban mirando boca arriba ¿qué otro programa de televisión te junta dos millones de tipos? el tema es no dejar que te usen políticamente pero lamentablemente siempre va a haber un poco de eso pero el deporte siempre ha tenido como toda actividad siempre tiene política el deporte y ciertos deportes por sobre todas las cosas han tenido durante muchos años una política de segregación y de rechazo hacia una minoría a ver el deporte tiene un problema y es cuando convertís el deporte en un planteo nacionalista lo tuvo Mussolini en el 38 en el mundial de fútbol Hitler en las olimpiadas del 36 distintos países en distintos momentos que termina siendo ellos o nosotros y termina siendo un problema ya de estado prácticamente vos querés declararle la guerra a Chile por un partido de eliminatorias del mundial y el que me diga que no vivió el partido argentino de Inglaterra con cierta mirada malvinera me está mintiendo en el 82 lo mirabas diciendo que grande que les ganamos con los dos goles del Diego pero cuando empezás a ponerle una carga nacionalista o una carga localista tan tan fuerte terminás generando problemas no dentro de la cancha sino afuera en la tribuna pero yo lo pienso pero yo lo pienso en estos términos el deporte ciertos deportes han sido como privativos de el macho y el y el heterosexual y el heteronormativo la mujer quedó afuera directamente y aquel que no respondía a esos cánones heteronormativos también quedó afuera no solamente afuera sino denostado discriminado no fue el deporte fue la sociedad argentina completo la idea y esto y desde un tiempo esta parte comenzó a verse sobre todo en el fútbol que es donde más se da pero en otras disciplinas también que comenzaron a como se dice vulgarmente salir del clóset a animarse sí, sí a ver dejame mirarlo por acá en 1967 la primera mujer que corre una maratón en Boston Kathleen no me acuerdo ahora la apecido me encantaría tenerlo hay una foto bárbara de un tipo tratando de sacarla fuera de la maratón están corriendo ella con el novio el entrenador histórica es fantástica 1967 es ayer 1967 es ayer y las mujeres no podían correr una carrera una carrera de maratón no estaba permitido la mujer lamentablemente no solo en deporte sino que quedó relegada en cientos de cosas en mil nueve y pico la mujer no podía administrar su herencia no tuvo potestad hasta en mil ochenta y tres con Alfonsín no tenía la patria potestad no votó hasta el cuarenta y pico o sea si hablamos del plano de la mujer lamentablemente el mundo tenía muy restringidos sus derechos y de a poco por movimientos sociales por temas de la mujer por épocas por libros por internet empezó a darle y hoy está teniendo un espacio bastante importante en deporte no así en lo que se paga por deporte que es un tema de otra discusión porque es un tema que tiene que ver con el espectáculo el segundo punto en lo que vos estás hablando de la heterosexualidad o la homosexualidad que hubo muchos deportes donde se escondió la homosexualidad es cierto eran deportes heterosexuales llamémoslo era la sociedad argentina a ver no nos confundamos no era el deporte era la sociedad argentina cambios que hace un rato hablábamos de la batalla cultural son cambios que ojalá ganen la batalla cultural no es cierto y que haya mucho mayor aceptación e intercambio sin estar mirando con gente meterse en la cama no es cierto que a fin de cuentas le preocupa nada más o le deberá preocupar nada más que al que se mete en la cama no al resto del mundo me decís ¿hay deportes que lo restringieron más que otro? puede ser en Estados Unidos recién salió un jugador de la NBA que dijo que es gay uno en rugby el capitán de Gales lo habrá hecho un Davis creo que se llamaba 100 partidos como capitán del seleccionado de Gales no 100 como capitán pero 100 partidos en el seleccionado un animal de metro 98 gigante que terminó diciendo que era gay hará 10 años y que dice lo que sufría en el vestuario en fútbol son muy pocos los que los reconocen y vienen y te dicen son muy pocos y vos me decís es por el deporte no es porque Argentina y el mundo te marcaba cierto rechazo que hoy se haya empezado a aflojar ese rechazo ojalá bienvenido sea y hay que seguir luchando para que suceda pero era complicado el mundo ¿no? ¿te sentiste cómodo? comodísimo ¿te gusta el teatro? me encantó me sentí Hamlet me encantó realmente me pareció una idea fascinante espero que les vaya bárbaro con esta idea porque es muy lindo tiene un eco distinto tiene una y eso que no me pusiste mirando al teatro ¿no? sí que ahí me hubiera agarrado un poco de miedo escénico que en una de esas nadie sabe imaginate esta misma charla con mil tipos detrás ¿no? muchísimas gracias gracias chau chau